Inestable lo... ¡Fua! ¡Está bien! Bueno, después os tengo que poner las repeticiones. ¡Qué buena! No mal que se se cae el puto directo, me cago en la vida. ¡Qué buena! La levantadinha. Es que me costó tanto hasta ahora. Que le pillo un poquito el truco. Presiona. Presiona. ¡No! Presiona. ¡Uy! ¡No la metió! ¡No la metió! ¡Chupol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! M-m-m-m-m-m-m, mira, la p-p-p-p-m-m-m-m-m-m... Se pillé Me pilló Le pillé, yo la pillé Yo la pillé y tú la pillaste Yo la pillé y tú la pillaste Oooooooo pero es que el de perro es asqueroso guapo ese gol fue bastante estúpido es que le dio al otro es que el otro es tonto hostia ingresos oh que puede reclutar un jugador y aquí me cojo yo este es central defensa tiros este hay que cambiarle la ropa para que vayan todas iguales no puedo ay quiero mejorar el equipito y ahora como concho se hace equipo fersonizar que es portera disculpa yつ y y y y y y y y y Esto es normal. Bueno chicos, pues yo creo que voy a dejar aquí el directo del FIFA ya. Espero que os haya gustado y eso, pensar bien. Eso que os dije, vale, no es por nada. Hay que hacer una bola ahí. Han dado el robot por ahí. Han dado la bola de estrés por ahí. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos después. Venga, hasta luego.